Su primera aparición fue en Tales of Suspense, número 57, que salió en septiembre de 1964. Como todos saben aquí, Tales of Suspense era el título donde originalmente se leen historias de todo tipo de suspensos, pero eventualmente se hizo el título oficial de Iron Man. Ahí fue su primera aparición y ahí continuó bastante tiempo. Ah, porque él no era tan... se suspendía en el aire. Sí, por eso, con los Repulsor Rates. Entonces, este fue introducido como un viano. Ajá, un viano de Iron Man. El hombre con la armadura, así con toda tecnología y poder nuclear y... Un puto con una flecha lo cagaba. Un cabrón con una flecha. Pero es que también ese Iron Man era aquel que tenía aquellos grandes hoyos en los ojos. No, este era el dorado y amarillo. Sí, pero tenía hoyos en los ojos. No era vidrito con computadoras ni nada. Un flechazo en el ojo y... ¿Por los ojitos? Sí, 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 le dolía. Y por el ojito de la boca sacó el reloj. Así es la boca, pato. El borde de caramelo. Sí, me da hambre durante la emisión. Espérate que... Me entró un poquito. Y le quedaba la saliva pegada ahí. Y después, cuando se quitaba el casco, me queda la boca con sabor a pisto. Como que ha chupado un centavo. Entonces, ok. No, 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 no.